...a quien esta casa debe tanto por ser el principal impulsor de este teatro y del género. Y para esta zarzuela con libreto de José Picón en una nueva producción del teatro contamos con el maestro Guillermo García Calvo en la dirección musical y en la dirección de escena un grandísimo amigo, un grandísimo actor y director que llevamos años intentando encontrar el momento para que debutara en este teatro que es Juan Echalove y estará acompañado de su equipo habitual que es Ana Garay en la escenografía y vestuario, Juan Gómez Cornejo en la iluminación y en la coreografía Manuela Arrero. El reparto es Yolanda Joanet, Raquel Lojendio, Carol García, Cristina Faust, Borja Quiza, César San Martín, Gerardo Boyón, María Rodríguez, Enrique Viana, Pedro María Sánchez, Carlos Daza y muchísimos más. Este gran espectáculo, esta gran obra estará como siempre acompañada, o sea, el maestro dirigirá a la orquesta de la Comunidad de Madrid, que es nuestra orquesta titular, y al coro titular de la casa dirigido por el maestro Antonio Faulo.